Oigan, el fin de semana anduve por ahí viendo las redes sociales. ¿Se acuerdan que Noelia tuvo una presentación en Tijuana? Y ahí ella puso en un comentario que les quisieron poner el pie. Pues me puse a investigar y ¿qué creen? ¿Qué? La quisieron boicotear. ¿Cómo? Le fue fatal, le fue fatal. Fíjate, para empezar, el sonido todo mal. Estos aparatitos que se llama Chichar o el In-Ear, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Se los pusieron hasta abajo. Las bocinas. Sí, porque justamente con estos, para que la gente más o menos sepa para qué sirven, es para que ellos puedan escuchar su nivel de voz. Porque la música está sumamente fuerte. Y estén apinaditos, ¿no? También sirve. Se los pusieron hasta abajo. Las bocinas también, hasta el 10% de sonido. Le pusieron las luces hasta abajo para que no viera nada en el escenario. Se cayó dos veces. De que no veía nada. Se cayó dos veces y luego... ¿Pero quién quiere hacerle eso? Pérate, pérate. Ay, es que no tienes con el que... ¡Oh! Eso no es lo peor. Ya ves que hay una luz que se llama seguidor, que ahora sí que ilumina al famoso por todo el camino sobre el escenario. Este seguidor se lo pusieron en la cara, hasta arriba, hasta arriba, para que no viera. Por eso se cayó en dos ocasiones. ¡Ay, qué maldad! Pero ella siguió dando el show. Claro, o sea, le llovió. De hecho, es esa luz que se ve que hasta nosotros nos da. Ve, la tenía directamente en la cara, Anita. No, oye, qué... O sea, pobre. Y luego ella dijo, oiga, no veo nada, por favor, compañeros del público, prenda la luz con el celular, pues para yo ver dónde andan, quién está por ahí. Y en ese momento echaron toda la luz blanca para que no viera al público. O sea, le hicieron todo, 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 todo para que no... Bueno, no la dejaban ni entrar, imagínate. No, no quiere decir quién. Sí, espérate, ya que acabó su presentación... No la dejaban entrar, ¿cómo? Ese nivel, no la dejaban entrar en lugar para presentarse. Le dijeron, no, por aquí no entras. Pero no te va a decir, uno podría decir, claro, la están defendiendo porque seguro no, oye, no, esta toma te muestra que la gente pagó su boleto. Exactamente, espérate, ya que acabó, que salió a irosa, que le aplaudieron, la gente de ahí se acercó con ella y le pidió una disculpa. Perdón por hacer esto, perdón por apagarte las luces, perdón por darte el seguidor fuerte en la cara, pero fue una orden directamente de Los Ángeles Azules, pero el doctor. ¿Qué? Eso le dijeron, la gente que trabaja ahí en el lugar, le dijeron, fue una orden de ellos, porque no querían que estuviera así. Pero Los Ángeles Azules me parece que son personas bien decentes. De verdad, Anita. Yo los he tratado y son súper lindos. Dicen que el doctor, el líder de la banda, estaba muy enojado porque iba a cantar su hija también en este evento, entonces dijo, ¿cómo? Mi hija y también Noelia, no, yo quiero que esté solo mi hija. Y pues furioso... Ahora sí me has dejado patidifusa. Para que veas, Anita. ¡Estupefacto! ¡Ay! Pero eso le fue muy bien. ¡Qué maldad! Hay que buscar a Los Ángeles Azules. Entonces ya son diablitos azules, ya no son ángeles. Continuamos.